Al salir de casa para viajar a otros lugares, casi siempre nuevos y desconocidos, todos sentimos esa emoción tan especial. Para nosotros, tu viaje comienza en el momento en que eliges uno de nuestros vuelos. Y es que queremos que desde el primer instante encuentres todo a tu gusto. Porque lo más importante para Pullman Tour Air es hacer del propio viaje una gran experiencia. En un viaje, siempre queda la duda de si lo has metido todo en la maleta. Lo que siempre está claro con Pullman Tour Air es que cuidamos de cada detalle para que todo esté tal y como esperabas y siempre quieras repetir con nosotros. Son muchas las personas que nos eligen para viajar y cada una tiene sus gustos. Solo ofreciendo una amplia oferta, con menús variados y de gran calidad. Bebidas escogidas especialmente. Periódicos y revistas en varios idiomas. 40 kilos de equipaje en turista y 60 kilos en business. Transporte gratuito de bolsas de golf. Y una atención completamente personalizada, conseguimos que se sientan plenamente satisfechos al llegar a su destino. Entre las nubes, todos dejamos volar nuestra imaginación, nuestros sueños. Y nos hemos asegurado de que puedas hacerlo cómodamente, gracias a nuestros asientos amplios y confortables, todos ellos con pantalla y que se hacen cama en business. Para que duermas, juegues con nuestros iPads o simplemente descanses viendo una película. Hemos llevado a más de 3 millones de pasajeros felices, a más de 100 destinos diferentes en los 5 continentes. Y sabemos que la mayoría repiten la experiencia de volar con Pullman Tour Air. Nos encanta veros de nuevo. Por eso, la calidad de nuestra flota es cada vez mayor y actualmente contamos con 4 yumbos con capacidad para 500 pasajeros. Realizamos miles de vuelos al año, como nuestra línea regular al Caribe, volando a nuestros cruceros y eventos deportivos o incentivos de empresas. Estar de viaje y sentirte a tu aire como en casa al mismo tiempo es posible cuando viajas con nuestros experimentados pilotos y atento personal de a bordo. Viajes por trabajo o por placer. Con Pullman Tour Air siempre volarás en la mejor compañía. Te esperamos a bordo.